irrumpieron militantes de Donald Trump, en el Capitolio se metieron en el Parlamento de los Estados Unidos, ahí en la capital, en Washington, y bueno, varios edificios de oficinas del Congreso fueron evacuados, ¿no? Y además la alcaldesa, Muriel Bowser, ordenó el toque de queda en la ciudad debido a los serios incidentes que protagonizaron miles de partidarios del presidente Trump. La manifestación fue convocada para protestar por la reciente derrota electoral del actual mandatario, quien continúa negándose a reconocer la victoria de Biden. Además, encendió la mecha Trump ayer, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. Porque les dijo, nunca vamos a reconocer la derrota. Hay justo esas imágenes, no son las más indicadas para lo que voy a decir ahora, pero en realidad lo que muchos están ahora comparando también es el tenor de la represión cuando se trata de militantes a favor de Donald Trump y cuando se trata, por ejemplo, de manifestaciones a favor de los derechos de las personas negras en Estados Unidos. Hay algunas fotos que son bastante impactantes de cómo la policía reaccionó más violentamente en estas manifestaciones que cómo reaccionó ayer. En medio de los incidentes y lo que ocurría en el Capitolio, el presidente Trump se dirigía por Twitter a sus seguidores. Él tuiteaba lo siguiente, por favor, apoye a nuestra policía de Capitolio y las fuerzas del orden realmente están del lado de nuestro país. Mantén la paz, mantengan la paz, es lo que tuiteó Trump. Pero el primero en salir a elaborar la aprobación fue el futuro presidente Joe Biden, quien dijo que ella llamaría a Trump para que exija el orden al tiempo que también se expresaba por las redes sociales. Biden tuitaba lo siguiente, permítame ser muy claro, las escenas de caos en el Capitolio no representan quiénes somos. Lo que estamos viendo es un pequeño número de extremistas dedicados a la anarquía. Esto no es disensión, es desorden, limita con la sedición y debe terminar ahora. Fue lo que tuiteó el mandatario entrante. En medio de este caos, Trump volvió a manifestarse a través de su cuenta en Twitter, en esta oportunidad a través de un video. El presidente de Estados Unidos dijo que sabía que los manifestantes estaban heridos y que habían sido víctimas de una elección que les fue robada, según su punto de vista, y que todos lo sabían, especialmente los del otro lado. El mandatario dijo que era tiempo de irse para su casa a pesar de ese robo y que debía ser en paz. En ese video que dura un minuto, Trump insiste en que las elecciones fueron fraudulentas y que no pueden estar el país en manos de esta gente, sin decir quién es esa gente, pero evidentemente sus opositores. Twitter, mientras tanto, dispuso que el video no pudiese ser retuiteado, es decir, que otros usuarios de la red no pudieran replicarlo o difundirlo, ni permitió que se hicieran comentarios en el mío. Lo que muchos le apuntaron a Trump es que a pesar de haber cumplido con el pedido de Biden de pedir a los manifestantes que disolvieran la manifestación o el asalto al Congreso, lo cierto es que también muchísimos lo vieron como que él estaba arengando, en cierta manera, a sus manifestantes. Porque lo que les dijo es, no me acuerdo exactamente las palabras, pero reconocía el valor de sus manifestantes, era como dual el mensaje. Ayer les llegó a decir, los amo. Los amo, ahí va, en esa plaza. Aparte no desarticula el fundamento de la reacción, digamos, sigue insistiendo que la reacción fue un robo, de algún modo que les diga, vayan a su casa, si te está diciendo, nos robaron, no desactiva todo el mecanismo de bronca de esa gente que cree en su palabra. Acá estamos hablando de un presidente en ejercicio que debe dejar el poder dentro de 10 días, debe entregar el poder civilizadamente, y está diciendo, nunca voy a reconocer la derrota. O sea, ¿qué va a decir el día que le entregue, ahora el 20 de enero, cuando le entregue el poder a Biden? Bueno, hay especulaciones de que Trump podría llegar a no estar presente en la ceremonia de cambio de mando. Algunas de las cosas que podemos hablar con nuestro entrevistado. Exacto. Bueno, como les hemos contado, la manifestación pro-Trump fue además en un día crucial, porque tenían que certificar el triunfo de Biden en el Congreso, esto no se pudo hacer ayer y se hizo recién hoy de mañana. Ya hablamos de la arenga, por supuesto, de la mecha que encendió el presidente de los Estados Unidos, y los incidentes provocaron la suspensión de la sesión del Senado, pero además de un pánico entre legisladores, que se tiraban abajo de la mesa, que algunos pensaban que era hasta un atentado terrorista, quizás, por más que se dijo que en los últimos días ya circulaba entre legisladores estadounidenses la posibilidad de que se podía pudrir, de que esto podía pasar. Pero justo de eso vamos a conversar con nuestro experto, que es Eric Langer, profesor de Historia en la Universidad de Georgetown. ¿Cómo le va, Eric? Bienvenido a Montevideo, a Desayunos Informales. Buenos días, es un placer estar con ustedes, más bien me gustaría estar allá, pero el buen tiempo que aquí hace frío, además de todos los eventos, obviamente, que han pasado aquí en esta ciudad. Es cierto que algunos políticos la veían venir, la de ayer, quizás no tan violenta, pero muchos esperaban que iba a suceder algo fuerte en el Congreso. Bueno, no se sabía que iba a ser tan fuerte, pero sí, habían varios senadores y también congresistas que más bien estaban tratando de mostrar a Trump su lealtad y entonces querían tratar de postergar esta ceremonia, porque solamente es una cosa ceremonial. El presidente Trump está tratando como pueda de tratar de hacer un autogolpe, pero hasta ahora no le ha funcionado. Pero sí, tiene colaboradores, evidentemente, en el Congreso también. Entonces, sí, algunos sabían, no creo que pensaban que iba a pasar esto, pero que sí que iban a por lo menos alimentar su idea falsa de que haya ganado las elecciones, porque eso es mentira total. Sabemos muy bien que votaron 7 millones de personas más por el presidente electo Biden que por Trump, y Trump simplemente no lo quiere reconocer. Claro. Hubo a nivel mundial y también a nivel local en Estados Unidos fuertes repercusiones y rechazo a cómo Trump se comportó en el día de ayer y cómo también se comportaron sus militantes. ¿Cómo le podría costar algo a Trump todo este suceso? Yo creo que ojalá, ojalá que se vaya, que lo saquen del poder. Hay la enmienda 25 que permite eso, pero es muy difícil, porque evidentemente un país que es muy, bueno, que tiene instituciones bastante fuertes, nunca había pensado que el presidente mismo iba a hacer un autogolpe, simplemente eso no se ha contemplado. Entonces, en ese sentido, Trump mismo creo que no va a sufrir lastimosamente las consecuencias. Lo que sí me parece que va a pasar es que el Partido Republicano se va a dividir, y con eso la derecha en Estados Unidos, porque aquí solo tenemos extrema derecha y centro derecha. Los demócratas son centro derecha, no tenemos gente de izquierda de verdad, como partido, digamos, como estructura. Yo creo que con eso se va a dividir, porque la gente que está en favor de democracia y después los que están en favor de autoritarismo y de continuismo de Trump se van a dividir, va a ser muy difícil para el Partido Republicano seguir como está. Invitaron al diablo dentro de su reunión y ahora están cosechando las consecuencias. Y esos republicanos tradicionales que nunca te hicieron a este diablo que usted mencionaba, que siempre se opusieron a que Trump fuera el candidato presidencial, ¿pueden hacer fuerza para que en el día de mañana, cuando sea expresidente, lo expulsen del partido? ¿Vamos camino a eso? Ojalá. No sé si va a ser eso o si ellos más bien se van a apartar de los trumpistas. Es muy difícil predecir ahora porque evidentemente es algo completamente inusitado en Estados Unidos. Y al final creo que esa soberbia que hemos tenido, ah, bueno, decimos a veces más cómo hacer democracia y todo eso, ahora ya no podemos hacer porque quedamos en lo mismo que lastimosamente muchos otros países que tienen democracias un poco más, de vida más corta que Estados Unidos. Pero sí, me parece que va a tener muchas consecuencias también para lo que se llama soft power, para Estados Unidos porque ya no tenemos, bueno, siempre hemos querido predicar al resto del mundo y creo que ahora ya eso va a ser un poco difícil. Profesor, ¿cómo cree que va a seguir esta situación? Porque acá estamos ante una porción del electorado que no cree en los medios de comunicación tradicionales, que cree en informaciones que les llegan por las redes sociales, que hablan de que todo, hay una gran manipulación, hay un engaño, hay un fraude electoral, hay una prensa que miente. Es una parte importante de la sociedad que va creciendo y no solo está en Estados Unidos, están en muchos otros países. ¿Cómo cree que va a evolucionar la situación y cómo la sociedad podría zanjar ese tipo de brecha que se muestra como cada vez más creciente? Bueno, hay varios métodos. Yo creo que hay que empezar con lo que se llaman medios sociales acá, que dice Twitter, Facebook, etc., etc., y regularlos de una forma que es más difícil, por lo menos, tener estas conspiraciones y todo eso y meter eso por la cabeza de la gente. Entonces, regulando esto creo que es un principio, porque en realidad la sociedad nuestra y en todo el mundo, también en América Latina, más bien ha empezado a dividirse justamente por esa nueva tecnología. Entonces, no hay que dejarse llevar por esa tecnología, sino me parece que hay que tener mucho cuidado y tratar de regularla para que no divida más a la sociedad. Eso sería para mí una posibilidad. Obviamente hay muchas otras soluciones, pero eso sería una de las más importantes, porque ahora vivimos aquí, aquí tengo mi teléfono, así metidos en el teléfono y lo que sea, sin ver a la otra, sin dialogar, porque nos podemos meter en comunidades afines y todo el mundo está expuesto a todo el mundo ahora. Entonces, las ideologías perversas pueden pasar por todo el mundo, a todos los que están afines a eso, de una forma que antes no era posible, y meterse en ese ecosistema que ya no salimos más, entonces no vemos a los demás, no vamos en diálogo. Yo creo que eso sería, bueno, en realidad me parece que por eso estamos en el punto que estamos, por esa tecnología que antes no existía. Ahora, cuando hablamos de regular estas redes sociales, estos micromundos que a través de estas redes sociales nos han metido a la gente justamente dentro de esos espacios donde solo reciben el mismo discurso y lo potencian infinitamente, sea verdad o sea mentira, se me ocurren dos problemas que están sobre la mesa. Uno, por un lado, que se dice, se está limitando la libertad de expresión, la libertad de comunicación. Por otro lado, estas empresas son hoy las más poderosas del mundo. ¿Podemos ir igual a un sistema en que se regule todo esto? Bueno, obviamente Estados Unidos tiene que liderar eso, son empresas estadounidenses, ¿no? El problema es, no es tanto que no haya libre expresión, sino la forma que hacen dinero. No sé si usted se mete en YouTube, por ejemplo, ve su video. El siguiente video viene a confirmar lo que ya has puesto en el video anterior. No te muestra otra opinión, ¿no? Entonces, y porque YouTube tiene como meta meterte allá, que veas su propaganda para que sigas mirando solamente eso. Entonces, te mete en ese huequito y te metes más y más en eso. Y obviamente alguna gente, digamos, que no sea, no sé, videos de música, algo así, pero videos así sobre alguna política, algo así. Entonces, la forma de hacer dinero ahora con esos medios sociales es meterte en estos hoyos. Y eso creo que se puede regular. Hay versiones que hablan de un viaje previsto para Trump a Escocia el 19 de enero. ¿Qué pasa si no se presenta la ceremonia de cambio de mando? Siempre va a haber. No se necesita al expresidente. Lo único que necesitan hacer es que el presidente electo jure sobre una Biblia o lo que sea, defender la Constitución. Y es el presidente de la Corte Suprema que da ese juramento. Y en ese caso, ¿a Donald Trump lo sustituye Mike Pence, el vicepresidente, o ni siquiera es necesario eso? Ni Mike Pence. Eso no tiene que ver porque no hay como una transmisión de mando legalmente, sino una aceptación del presidente electo. Y eso es, creo, lo bueno en nuestro sistema. Nunca se ha contemplado que el presidente no estuviera, pero obviamente estamos aquí en una frontera nueva que es desconocida, pero según lo que yo entiendo legalmente, la presencia del expresidente no es necesario para la transmisión del mando. Esto que ocurrió ayer en el Capitolio parece ser inédito en la historia de los Estados Unidos. Usted lo sabrá más que nosotros. Es inédito, es inédito. Porque además irrumpen militantes con armas y el saldo fue trágico. El número que teníamos hasta anoche era de una mujer fallecida, una persona fallecida, ¿no? Una mujer que fue baleada. Pero después se manejaron otros números. Usted a esta hora, desde allá, ¿qué nos puede decir? ¿Hay más fallecidos? Parece que habían tres emergencias médicas, que gente murió. Más debe ser por infarto, algo así. Mucha de esa gente que fue atacando el Congreso, que son terroristas domésticos, son bastante gordos y en mala condición física y puede haber sido que ellos murieron en el infarto. No se sabe todavía muy bien, pero parece que no fue por la violencia en sí. Sí, sí hay varios policías heridos también, pero es muy desconcertante también ver, no sé si ustedes han visto el video, que hay varios policías que dejaron entrar a los terroristas y algunos hasta que sacaban selfies con ellos cuando ya estaban dentro del Congreso. Hay que decir que también hay que averiguar eso muy bien y hay que sacar de raíz el problema que hay policías también y fuerzas del orden que están en favor del terrorismo doméstico. ¿Los otros referentes del Partido Republicano, como los senadores Romney o Rubio o el expresidente Bush o su hermano, se han manifestado en estas horas desde el asalto al Capitolio? Bueno, el ex senador Romney, por ejemplo, dio un muy buen discurso anoche que dijo que eso sí fue terrorismo y que todo eso está basado en mentira y que más bien en mentiras lo que debería haber hecho en vez de seguir fomentando eso y seguir cuestionando la elección y simplemente decir la verdad a la gente que el ex vicepresidente Biden había ganado. Yo no estuve, quería debatarme temprano para estar con ustedes, para escuchar el discurso del senador Rubio, pero muchos de ellos fuera de Romney han más bien fomentado eso. Entonces ahora diciendo, ay, están escandalizados de que eso haya pasado, en realidad es algo que no es muy creíble, porque ellos saben muy bien que eso iba a ser una posibilidad. Entonces yo no perdono a esa gente que ha jugado con Trump sabiendo muy bien que era antidemocrático y que ha tratado de pisar la democracia más antigua del mundo moderno. Eric Langer, profesor de Historia de la Universidad de Georgetown, muy cerquita ahí del Capitolio, a pocos kilómetros del Congreso. Muchísimas gracias por estos minutos y fue súper interesante escucharlo. Ha sido un placer, ojalá que pueda volver en algún momento. Ojalá. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, un abrazo grande. Bueno, venimos a nuestro país de nuevo.